Hola papás, hoy vamos a cantar ping pong con su bebé. Ping pong es un muñeco muy guapo de cartón, se lava las manitas con agua y con jabón, se peina con un peine muy duro de marfil y aunque se respirones no llora ni hace así. Acuerden que es muy importante cantarles a sus bebés, estimula el desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional de sus bebés. Gracias!